Mantequilla, 6 huevos, 1 taza de azúcar, 1 taza de chocolate semi amargo para el relleno, también dulce de leche, crema de leche, galletas de chocolate, crema de avellana Se queme porque si nosotros directamente le mandamos el un minuto que normalmente se derrite, se nos puede quemar en la parte de abajo Porque lo primero que se va calentando es la superficie de abajo, entonces hay que ir batiendo en tantas tantas de 30 segundos De si ustedes se van a hacer encargadas de batir los huevos Te encanta, ve Alejandro me da tareas en cambio No, es que aquí es más didáctico, para que usted vaya a hacerlo a todos sus hijos que están ahorita A todos sus hijos Ya llegaron todavía Gracias por hacerme, me acuerdo que los chicos no están Es horrible, tal Ya, entonces cuando lleguen va a ser la sorpresa, esta parte es libre de gluten Vamos a incorporar acá que son 6 unidades de clara Yo necesito gluten Es bueno, es bueno, es saludable Es nuevo año, así que hay que evitar un poco las calorías Las claras, las claras con la mitad, si vaya mezclando, vaya mezclando Con la mitad del azúcar Con la mitad, la mitad ¿Más fuerte? Sí, más fuerte, más fuerte Con más ánimo, más ánimo Que parezca que es viernes Eso, ahí va, mira Con todo mi power Así es Y por el otro lado, que son las yemas Yo le voy a incorporar la otra mitad de azúcar Y eso ya lo bato con una cuchara Directamente ¿Y eso por qué con la cuchara y esto con la máquina? Porque aquí yo necesito que esto llegue a punto nieve más o menos Y eso simplemente mezclarlo Porque esto necesito que esté separado para darle más humedad a la torta Vamos a mezclarlo homogéneamente todo esto Por el otro lado, como le había dicho Ya derretí el chocolate en el microondas o ya sea baño maría Lo incorporo directamente en un bol Y ahora voy a incorporar la manteca Perfecto Que es como media taza de mantequilla Vaciamos todo el chocolate a nuestro bol Mira, cuando hago este tipo de mezclas trato de no mirar No, igual se va a levantar Si vos sos experta ya en la cocina Ya dos años del programa ya Ya vamos para el tercero ya Ya sos experta ya Y vamos a incorporar la manteca por este lado Y esto lo batimos manualmente Con una varilla de mano Ay, ya, pero es echándole ganas, ¿no? Así, echarle ganas Echarle ganas Aquí fuerza Todo el gimnasio que vamos a hacer todo el año Aquí batiendo Sigo yo de verdad un poco intrigada Con el tema de la masa sin harina Pero ¿de dónde tenés el bizcocho? De todos los insumos que estamos incorporando Lo que le da el volumen es los huevos Por eso yo estoy haciendo un tipo merengue Para que le dé la humedad y levante Porque no hay harina y no hay polvo de hornear en esta preparación Vas a ver que a la hora de hornear nuestra masa Hay horno Hay horno A la hora de hornear nuestra masa Ya tiene que estar precalentado el horno a 160 grados Es a fuego muy, pero muy mínimo Para que no se nos queme Por lo que es un molde Más o menos de 12 centímetros de altura Tiene que ser Porque esto se va a expandir hacia arriba Y una vez cuando esté lo horneando ya esté ya Lo vamos a retirar Y van a ver que va a estar como una pancita Lo retiramos Lo dejamos reposar más o menos Para que enfríe unos 5 minutos Y van a ver que lo que estaba todo levantado Se hunde ¿Por qué? Porque no lleva nada de harina Y el aire que le incorporamos a los huevos Es lo que le da la pancita ¿Ok? O sea, es el choque entre el calor y el frío Pero eso no pasa nada Entonces vamos a incorporar a esta preparación Lo que es las yemas Las yemas por este lado Ya Y seguimos batiendo nuestra preparación ¿Cómo van las claras? Decir No sé, estoy estresada en serio Sufro porque las veo muy agua No Ahí no tiene que estar bien firme Tiene que llegar a un punto donde vos podas escribir A un punto letra Más o menos así ¿Y si no levanta? No, no, no importa No importa Igual sirve, sirve Mira, lo que yo necesito acá Es que blanquee y aumente un poco de volumen No necesito que esté a punto merengue Porque no vamos a decorar Necesito implementar aire a la preparación Pero para que vean Oye, ¿por qué no me sale? Una sola vez que fue con vos, ¿no ves? Que subió Sí, creo que sí, una vez Pero era con la máquina Era con la máquina Con la otra, que es la universal ¿No? Así no Vamos batiendo Vamos viendo Mira lo que yo te estoy diciendo Que ya blanqueó Apágalo Ya blanqueó Y ya aumentó un poco su tamaño Obviamente sería ideal Que esté punto bien firme Pero no pasa nada Si le pasó igual que deciré Igual sirve Porque yo lo que necesito en esta preparación Es que blanquee Que quede así blanquito Y que ya te doble su volumen Entonces lo que hacemos Es incorporar toda nuestra masa En el mismo bol Donde hemos vaciado La mantequilla La mantequilla El chocolate Las yemas Solamente lo que le falta es práctica Y mucho amor Lo que da es la preparación No nada más ponerme Mi persona favorita Así no es Por favor Lalo Porque ya estoy triste No, no estoy triste Creo que es de lo que me estresa Tanto De que ya voy Con la mentalidad De que pucha A mí no me baja Así no es No me sube No me sube Vayan a echarse Por andar Y traídos Van a ver No quiero nada No voy a repetir nada ¿Quién se cansa? Nadie se cansa No me sube No No, lo que pasa Es que ella se equivocó Y dijo No me baja En vez de decir No me sube Entonces yo le dije Va por el quinto Pero de quién decís ¿De quién? Podemos saber El otro lado Son las yemas Con la otra mitad del azúcar Y después lo unimos todos Luego se vuelven a unir Todo eso que nos mencionaste Y al horno El horno tiene que estar 160 grados Alrededor de 30 A 35 minutos Perfecto Listo Aquí ya está Como te dije Crea como una barriguita arriba Pero el choque Del calor Al frío Hace que disminuya Porque no tiene consistencia No tiene la harina No tiene el gluten Que necesita tener fuerza Entonces Lo que pasa No pasa nada Si se le baja No se asusten Porque es totalmente normal En este lado Entonces vamos a incorporar El dulce de leche A este lado Perfecto Para rellenarlo Alejandro No destiré Nada de harina Nada de gluten Nuevo año Nueva dieta Nueva figura Vía saludable Nueva figura Es que Meta dulce de leche Meta que la avellana Es fin de semana Así que nos olvidamos Nos olvidamos un rato De la dieta Pero para equilibrar Por lo menos El gluten no tiene Ok No vamos a encordar Por ese lado Vamos a incorporar Y lo vamos a hacer Que sea todo planito En este lado Luego del dulce de leche Vamos a incorporar Galletas de chocolate Trituradas previamente Para darle Como ese crujiente A nuestra torta Vamos vaciando Vamos vaciando Vaciando todas las galletitas ¿Qué hace Marito? Pues sabe que lo dulce Es mi debilidad Así que vine aquí Veo el postre de Alejandro Aprendo Y lo interesante Es que es sin harina Así que no deben Guardar tanto Mira que soy generosa Para que pruebe Para que pruebe Más adelante Más adelante Lo pruebe Vamos a guardar Vamos a guardar Primero Ya lo guardo Ya se lo llevo Ya a la mierda Para llevar Ya se lo llevo Después de la galleta Triturada Vamos a incorporar Lo que es La crema Ya batida Esto es la crema Leche batida La batimos directamente En nuestra máquina Para que no se nos haga Más difícil Y directamente Le echamos acá La crema Es sin azúcar Para no ponerle Más dulce A nuestra preparación Y aquí ya lo podemos Decorar Con crema de avellanas Podés colocarle Como unas bolitas Por acá Para que tenga Un poquito de color ¿Qué hizo Alejandro Para Año Nuevo? La pasé en familia Con amigos Todo tranquilo Vos Mario Tranquilón igual En la terraza Todo bien Todo tranquilón Y vos Desi ¿Qué hiciste? Igual súper tranquilo ¿Y lo que me mirás? ¿Para la iglesia? No le creo Después de la fiesta Que hicimos con los chicos De la iglesia Ah perfecto Tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo Que había que trabajar Al otro día Tenían que madrugar Sí teníamos Teníamos bastante pedido Yo por ejemplo Tenía un montón de pedidos Para las fiestas Así temporada alta Para Alejandro Sí temporada muy alta Pero todo bien Gracias a Dios Vamos a ponerle Como unas chispitas De chocolate por arriba Esto ya es a gusto Ya para darle La decoración Y unas barritas De chocolate Y el zar de la decoración No metió mano No 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 Porque No necesita Mirá No necesita Esto se va al refri Si se va al refri Le vamos a dar un toque de frío Más o menos de 30 minutos Y mirá Lo que va por capa Nuestra tortita Viene por capa Que es lo ideal Y lo más rico Y esto lo llevamos al refri Y vamos a probar Yo ya le acordé Cuéntenos porque recién lo mostraron Ahí ya está Mira Eso ahora Lo vamos a llevar al refri Y ahí ya está listo Y preparado Vamos a intentar Agarrar todas las capas Ahí está todo el sabor ¡Epa! 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 ¡Felicidad! ¡Eso es lo que tú me das! ¡Felicidad! ¡Y sin harina! ¡La bondad que tiene la... ¡Felicidad! 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 ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Ay! ¡La han noqueado el pobre Mario! ¡Me entró la chispita al ojo! ¡Decidé! ¡Quedó tuerto el pobre Mario! ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué sos hablador aquí? ¡No mentira! ¡Estás buenísima! ¡Decid, decid! ¡A ver! ¡Una mordidita! ¡Ok! ¿Y qué beneficio tenga que no traiga harina? O sea, es más light Es apto para los celíacos esencialmente porque no tiene gluten Entonces, como no tiene nada de harina no tiene gluten y es ideal para los celíacos ¡Si! ¡Si!